¡Echo! ¡Tenemos! ¡Las noticias! ¡Los años aprendió! ¡Era un cohete imparable! ¡Muy bien! ¡Veía que iba el padre con la bicicleta atrás corriendo a lo loco! ¿Con rueditas, sin rueditas, sin rueditas? ¡Sin rueditas, sin rueditas! ¡Este peor allá con barba, con todo! ¡Una genia sin rueditas! Sí, sí, pero iba a lo... Mi hija también anda sin rueditas. ¿A qué nacer le saca las rueditas? ¿Cuándo tenga...? Depende de cuando... ¡Ventiocho! ¡No! A mis hijos todos le enseñó a mi suegra. ¿Andar en bici? Sí, a todos lo intentamos, lo intentamos, pero mi suegra siempre fue el que tuvo el touch y la paciencia, porque hay que estar agachada. Hay que ser. Y la cintura. Y el chabón le enseñar, ¿eh? El pibe tiene que hacer un clic en la derecha, ¿no? Pero le dará una tranquilidad, no sé qué, que todos mis hijos aprendieron con mi suegra. Confianza pura. Sí, le dará mucha confianza porque enseguida... Muy bien. ¿Ustedes se acuerdan de cuando sacaron rueditas? Sí, yo me recontra acuerdo porque se la habían sacado a mi hermana y yo le dije a mi papá. Estábamos ahí en Misiones 464, que era mi casa cuando era más chico en San Isidro, Misiones y Diego Palmo. ¿Viste de grande? Empecé a acordar las direcciones. Sí, y los números de teléfono. 79806, me acuerdo el de Martínez. Y mi papá le dijo, yo también me dijo, no, te vas a pegar un palo. No, yo también sé andar. Y me la sacó y anduve. La anduviste bien. Sí, yo también, en una aurora grande, ya era mediana, la bicicleta. No, yo y yo tendría 6, 7, pero la bicicleta era grande. Yo mejor no cuento lo mío. Porque es que te pasaba muy de grande. Estamos hablando de un 8, 9. No, está bien. No, está bien. No, no, está bien. Ah, pues era un trauma para mí. Me sentí una estúpida. ¿En serio? Sí. Pero seguro no es un mayordomo que te lleva a una estupidez así. Sí, bueno, el mayordomo se encargó de todo. ¿El mayordomo te enseñó a andar en bicicleta? Sí, sí, sí. Señor, suelte. Suelte, se. Señor, te decía, suelte, se. Me preguntaba a Gallo si me decía. Le preguntamos a Gallo, nos vamos directamente al Newsroom, donde ya está el Gallo, que nos podrá contar esta nueva mirada del mayordomo del Panza. Sí, ¿cómo andan? ¿Lo trataba de usted? Sí, lo trataba usted. De señor. No, me decía señor. Señor, por Dios. Señor, me decía señor. ¿En serio? ¿Ustedes no se reían? Como tardaba 10 años y le digan señor. Sí. Bueno. ¿Se reían mucho sus espaldas? Un montón. Mezcla de risa y de vergüenza era. Como decía. Lo mirábamos como diciendo. Decíle. Decíle que no te diga. Que hay vergüenza ajena. Es que a mí me encantaba que me digas señor. O sea, no, sí, sí, sí. Vos le decías, cuando no te trataba usted, lo retaba. ¿En serio? Sí, lo azotaba. Ah, él es un soberbio asqueroso. Sí, sí, sí. Claro. Y que pendejo con dinero malcriado. Pendejo con dinero malcriado. A mí cuando lo hacía caminar en cuatro patas alrededor nuestro. Basta, no quiero escuchar más esto. Adelante, Gallo. Sí, tenemos un montón de información, como siempre, para compartir con ustedes. Es que nada, Gallo, vos qué eras, una clase media de padres de laburadores, médicos. Claro. Iba en fitito al colegio, Gallo. En fitito. Pudo destartalado, una porquería. Está bien, porque los padres, dos médicos conocidos. Sí, los locos, ¿cómo pegaron la amistad? ¿Y por qué él quería mi plaga? Porque yo era popular y él era un niño rico. Ya lo contó esto. El popular abusó de la billetera. De la billetera. Está bien, es un buen dúo. Todos los dúos funcionan así. Así funcionó Eduardo conmigo, Gebel conmigo, estoy diciendo los míos. Cada cual le podía aportar al otro lo que le faltaba. Por eso son duplas. Jägger y Richard también. Como un matrimonio, va. Jägger y Richard. Claro, Richard de clase baja, Jägger con bastante plata la familia, pero bueno, ahí se hicieron amigos. Ok, y ahora están iguales. Y ahora están exactamente iguales. Las noticias.